bueno una historia más de toda la historia que hemos vivido toda la persona que vivimos a la orilla de río calla las autoridades tanto el gobierno central como las autoridades aquí de san francisco de macorri muy bien muchas gracias entonces nosotros como moradores estamos en un llamado al presidente de la república también a la unión europea también estamos haciendo un llamado porque tenemos 35 mil metros tenemos el dinero en el banco para construir los apartamentos de las personas que viven a la orilla de río calla entonces que estamos esperando que pase lo mismo que jimani para entonces iniciar con los apartamentos de toda esta persona que vengan a la orilla de río calla entonces nosotros estamos haciendo un llamado para que ellos tengan a esta gente presente y que dicen ya con ese proyecto que lo que tanto busca creo que tanto espera para construir los apartamentos de esta pobre persona que vivimos aquí en esta comunidad